Gritar con calor, abrí todo el pecho pa' echar este grito, que lindo es calito, palabra de honor. Abrí todo el pecho pa' echar este grito, que lindo es calito, palabra de honor. Si el palisco se quiere a la buena, porque es peligroso generar la bala, por una morena echar mucha bala, y bajo la luna cantarle chabalá. Me gusta escuchar los mariachis, cantarle con el alma sus chicas canciones. Oír como suenan esos guitarrones, echando a un tequila con los paletones. Ay, Jalisco no te rajes, me sale mi alma. Gritar con calor, abrí todo el pecho pa' echar este grito, que lindo es calito, palabra de honor. Abrí todo el pecho pa' echar este grito, vive el cumpleaños señores, palabra de honor. Y lo prometo también presente, claro, de Ecuador del alma. Tierra preciosa es la venta pura, la más hermosa del Ecuador. Ojos del cielo son sus lagunas, que en sus orillas luce mi amor. Ojos del cielo son sus lagunas, que en sus orillas luce mi amor. Ojos del cielo son sus lagunas, que en sus orillas luce mi amor. Ojos del cielo son sus lagunas, que en sus orillas luce mi amor. Ojos del cielo son sus lagunas, que en sus orillas luce mi amor. Ojos del cielo son sus lagunas, que en sus orillas luce mi amor. Ellas nacieron junto a las casas, las casi lindas de mi ciudad Ellas nacieron junto a las casas, las casi lindas de mi ciudad En un paisaje de culturales La linda y bahía me cautivó Y desde entonces dichosa mierda, que su renganto presa quedó Por todas partes voy contigo, reina y señora de esta región Ahí está mi tierra, la ley Fagura, le ofrezco entero mi corazón Soy de Carchi, tierra linda, tierra hermosa donde yo nací Soy de Carchi, tierra linda, tierra hermosa donde yo nací Dos segundos están por venir a verte, por conocerte oh tierra de amor Dos segundos están por venir a verte, por conocerte oh Carchi de amor Dos segundos están por venir a verte, por conocerte oh Carchi de amor Ese pedazo de Carchi de amor Es un orgullo para el Ecuador En esa tierra que brinda querer Son como flores sustintas mujeres Son como flores sustintas mujeres Ese pedazo de suelo cachense Que no se iguala en todo el Ecuador Ese pedazo de suelo cachense Que es un orgullo para el Ecuador Este es un homenaje a los gordecitos en tira Todo en tira, todo en tira, todo en tira